esta semana no se me pierdan esta oferta que es única miren que anzuelos estos son cormoran maruseigo un anzuelo que es espectacular miren lo que clava ven lo apoyas y clava enseguida y no digo ni hay no me quejo ni nada ideal para la pesca de mar para la pesca de corvina chucho casoncito y para el bagre de mar acá en el río la plata que es lo que se viene ahora y que está con todo escuchen bien 100 anzuelos aunque no lo crean 990 pesos está claro 100 anzuelos 990 pesos es único y ustedes lo ven dicen que bravo esto de paleta y no lo voy a hacer muy rápido y otro día se los voy a enseñar más despacito cuánto puedo tardar en atar esto miren hacemos así rápido 1 2 3 4 5 6 vueltas algo así no voy a usar pinza en nada por estilo tiro de acá como un alicate de uñas que tengo por acá y ya quedo atado vieron que fácil que voy a tirar ven como quedó el dedito bien firme y miren cómo queda perfecto el detalle en estos anzuelos que siempre el nudo quede del lado de adentro no de acá porque al tenerlo de ahí cuando uno hace así la suelo tira a clavar mil veces mejor vamos clava más exacta gracias marina